Vaya susto también, y esta es la segunda, Ciro, ve qué imagen. ¡Vaya susto! El que se llevaron los pasajeros de un vuelo de Viva Aerobús que iba de Guadalajara a Los Ángeles. Uno de los motores, como vemos en pantallas del avión, presentó una falla tras despegar. Fueron 43 minutos... Los que estuvo en el aire. Los que permaneció así en el aire, hasta que regresó al aeropuerto de Guadalajara. Viva Aerobús respondió que la falta en el motor provocó algunas chispas, como lo vemos en la imagen, pero que en todo momento se mantuvo el control del avión. También informaron que se les brindó la atención a los pasajeros con la finalidad de retomar hoy mismo el viaje a Los Ángeles, claro, en otro avión. ¿Algo más? No, ya me puedo ir. Gracias. Buenas noches. Claudia.